hola qué tal amigos buenos días nuevamente compuse les trae un nuevo vídeo hay una disculpa que no he subido más vídeos últimamente ya que he tenido pues ha estado medio ocupado entonces este pues hago este vídeo rápidamente sólo para agradecer a los suscriptores al día de hoy pues ya llegamos a los 100 suscriptores entonces pues sí les agradezco mucho espero sigan compartiendo y den like a los vídeos que suba para subir más contenido normalmente tenemos 62 vídeos con 100 suscriptores entonces este pues espero y seguimos subiendo más les agradezco mucho y por favor les perdí compartan en el link del vídeo los voy a dejar él les voy a dejar el link de mi grupo de whatsapp para apoyo y servicios remotos para cualquier cosa pues ahí estamos a la orden recuerden que también tenemos nuestra página web y nuestra página de facebook como pueden ver aquí tenemos nuestra página de facebook tenemos esta otra más pues tenemos la de compuse también a la orden no necesiten servicios pues aquí estamos ya saben servicios remoto desbloqueos, liberaciones, reparación de email también aquí, también aquí los atiendo directamente entonces este pues, tenemos también nuestra página de si es cierto que no tengo los accesos pero tengo esta otra que también está a la orden también, como pueden ver aquí viene este, la opción para pedir llamadas o pedir alguna cotización, recuerden que también tenemos reparaciones de computadoras instalaciones de equipos de cómputo ya sea para oficina o para negocio puntos de venta, bases de datos este, creaciones de página web para negocios o personales y también tenemos esos servicios para cualquier parte del mundo entonces este, pues les agradezco mucho y como les dije pues, llegamos a los 100 suscriptores muchísimas gracias y seguimos a la orden les agradezco mucho compuse que tengan un excelente día les agradezco mucho